En esta ponencia he pretendido introducir a gente que no está metida en el tema de investigación de polígrafos ortogonales y teoría de aproximación, sobre las motivaciones para el estudio de esta teoría que vienen fundamentalmente de la física matemática, sistemas integrables en particular y de la teoría de filtrado, de señales digitales y concretamente un apartado que se llama predicción lineal. En el primer modelo he intentado reflejar las conexiones que hay entre lo que llamamos matrices estructuradas problemas relacionados con valores propios que finalmente son ceros de polígrafos ortogonales en el caso de la recta real y por otra parte he intentado vislumbrar y mostrar los algoritmos en un número finito de pasos que permiten el diseño de filtros digitales que satisfacen esa propiedad que he señalado anteriormente de mínimo error. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas, gracias por venir. Hoy tenemos la noche de contar con la presencia de don Francisco Marsella, si me permite, Paco. Lo normal. Paco, es difícil hacer un resumen de tu currículum, muy difícil. Me he preparado una chuleta, así que no me voy a permitir que se la lea. Paco, es catedrático de matemática aplicada en el departamento de matemáticas de la Universidad de Carlos III de Madrid desde el año 1991. Ha sido previamente profesor de la Universidad de Zaragoza, de Santiago de Compostela, de la Politécnica de Madrid. Y además ha sido profesor visitante del departamento de matemáticas del Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos. Es adicionalmente, y actualmente presidente, la Real Sociedad de Matemática Española, la Realme, y por tanto se puede decir que es el jefe de los matemáticos. ¡Buah! Sus investigaciones pensan sobre los límites del análisis clásico, la física matemática y la teoría de la señal. Las mayores contribuciones han sido el análisis de propiedades de polinomios ortogonales, justamente hoy viene al lado de esta temática, en diferentes contextos. Es coautor, y nos tendrá que contar el secreto, de más de 270 artículos de investigación, incluyendo contribuciones en revistas de reconocido y prestigio en su área de investigación, como por ejemplo el Journal of Approximation Theory, o el Journal of Mathematical Analysis and Amplication, etc. Ha dirigido 34 tesis doctorales, y ha sido líder en más de 30 proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Y es miembro del comité editorial, el Journal of Approximation Theory, el Autónic Transactions, o American Analysis, Journal of Appalachmatics, etc. Y en concreto viene a hablar sobre, justamente, polinomios ortogonales y sus posibles aplicaciones. Así que, estamos muy agradecidos. Y adelante, Paco, cuando quieras. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, y gracias por la asistencia, porque supongo que cuando uno tiene que dar clases, pues anda siempre con la mosca detrás de la oreja si nos va a quedar tiempo para asistir a un seminario o tener que acudir. Bueno, la charla, bueno, el título es en inglés, porque en algunas universidades españolas suele haber ya profesores extranjeros, que todavía no dominan el castellano, y entonces llegamos a una especie de acuerdo de caballeros, de coger y decir las transparencias en inglés y hablamos en castellano para que aprendan a oír la lengua. Pero bueno, aquí es una variante. Y la charla que os voy a dar es una charla muy introductoria a polinomios ortogonales, sobre todo pensando en dos aplicaciones centrales, una en física, matemática, concretamente sistemas integrables, y otra en teoría de señal, filtrados digitales y teoría de predicción lineal. Repito, si tenéis alguna cuestión, me interrumpís sin mayor problema, y veréis que tradicionalmente, cuando acudís al MATES-CINET, polinomios ortogonales, está el 42C05, análisis de Fourier. Pero aquí os voy a mostrar el interés que tiene la teoría de polinomios ortogonales en otros campos, en los cuales tienes que utilizar herramientas que no son de análisis clásico, sino a mí personalmente me encanta utilizar herramientas de análisis matricial, sobre todo de la perspectiva de teoría de matrices estructuradas y cuestiones relacionadas con teoría espectral. Muy bien, el esquema de la presentación, habrá que encenderlo, evidentemente, claro, ha sido aquí, efectivamente. Es que está mal, ahora. El esquema de la presentación es el siguiente, os voy a hablar de dos modelos, digamos, canónicos, que son la teoría de polinomios ortogonales en la recta real, que llamaré OPRL, y polinomios ortogonales en la circunferencia unidad. Esto, para los que conocéis teoría de matrices y teoría de operadores, son, primero, matrices simétricas, operadores autoajuntos, y, segundo, matrices unitarias, operadores unitarios. Esto sería la aproximación natural para gente que conoce teoría de operadores y análisis matricial. Y en torno a las cuestiones que se plantea la gente de análisis matricial, por ejemplo, descomposición en valores singulares, problemas de valores propios, le vamos a meter un ingrediente tipo análisis. Veréis que, en muchos de los casos, los ceros son valores propios de determinados modelos de matices estructuradas. Pero a mí va a interesar también el comportamiento de esos ceros desde el punto de vista de interpretaciones físicas, fundamentalmente una cosa que tuvo bastante éxito a finales del siglo XIX, pero ha sido recuperado, es el estudio electrostático de los ceros de polinomios ortogonales como posiciones naturales de equilibrios de partículas sometidas a un campo externo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí veréis física. Haré un intermedio entre los dos, porque, como os decía, 42 en maths sinet, serie de Fourier. Y entonces vamos a ver realmente el papel que juega la teoría de polinomios ortogonales en teoría de aproximación, básicamente a través del proyector de Fourier, que tiene unas aplicaciones tremendamente importantes en métodos espectrales para problemas de frontera, tanto en ecuaciones diferenciales como en ecuaciones en derivadas parciales. Y luego acabaré con la otra versión, digamos la versión unitaria, que son los polinomios ortogonales en la circunficiencia de unidad, y en la cual comentaré, para aquellos que no lo conozcan, el interés que tienen estos polinomios en la teoría de predicción lineal, sobre todo en la búsqueda de filtros óptimos. Muy bien. El origen de los polinomios ortogonales viene fundamentalmente de la teoría de probabilidad. La teoría de probabilidad basada en un problema de mismos cuadrados. Yo lo que estoy intentando es aproximar un polinomio homónico, x elevado a n, de la base de los monomios, mediante polinomios de grado menor. Esto lo estoy haciendo con medidas que no son discretas, pero si tenemos medidas discretas, nos vamos a encontrar con polinomios que la gente que trabaja en probabilidad son bien conocidos, los polinomios de Charlier, que están asociados a la distribución de Poisson, los polinomios de Krautchuk, que están asociados a la distribución binomial, etc. Y ahí lo que tenemos son datos discretos, y lo que tenemos es la nube de datos discretos que la queremos aproximar mediante polinomios, tomando como referencia puntos. Puntos que normalmente suelen ser puntos que están equidistribuidos, con una distribución uniforme. Pero aquí lo vamos a hacer en un contexto más general. Vamos a tener una medida que está definida en su conjunto de la recta real, y estamos interesados, pues sencillamente, a aproximar el polinomio homónico, x elevado a n, por polinomios de grado menor. Es decir, estamos pensando, si queréis, en términos de predicción, cómo buscar una información de polinomios de grado n mediante polinomios de grado n-1. Bueno, pues este sencillo problema conduce precisamente a la proyección ortogonal, y en esa proyección ortogonal lo que estamos haciendo es buscar un polinomio de norma mínima, mónico, con respecto a la norma generada por este producto escalar. ¿De acuerdo? Si la medida, repito, es una medida que es discreta, nos vamos a encontrar con los polinomios que son bien conocidos en estadística. Bien, ¿qué propiedad tienen estos polinomios? Pues estos polinomios tienen una propiedad muy interesante que consiste en decir que satisface una relación de recurrencia a tres términos. Y esto es una consecuencia muy sencilla del hecho de que al multiplicar por x tenemos un operador que es un operador simétrico. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que con respecto al producto escalar ese que os he dicho antes, la multiplicación por x satisface que el producto escalar de xf por g es lo mismo que el producto escalar de f por xg. ¿De acuerdo? Y entonces, utilizándolo con respecto a una familia de polinomios ortogonales, se puede comprobar de una manera muy sencilla que satisface esta relación de recurrencia a tres términos. Esta relación de recurrencia a tres términos tiene, digamos, dos interpretaciones sencillitas. Una, desde el punto de vista matricial. Desde el punto de vista matricial, lo que nos está diciendo es que multiplicar por x me genera una matriz que es una matriz tridiagonal simétrica. Es una matriz muy bien estructurada. Pero, desde el punto de vista numérico, eso tiene que ver con la famosa ecuación de Redinger unidimensional. Si tenemos un operador elíptico en el cual aquí tenemos una función potencial, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo discredizo mediante diferencias, esta ecuación diferencial se me convierte en esta ecuación diferencias. ¿de acuerdo? Y entonces, el hecho de que el potencial sea positivo se traduce en que este valor a sub n tiene que ser también positivo. ¿de acuerdo? Bien, entonces, contexto. Contexto es, tenemos un producto escalar, una cosa teórica, que al final me está llevando por una parte a álgebra lineal, matrices estructuradas simétricas, matrices que se suelen llamar Jacobi, o bien a una discredicización de un operador de Schrödinger lineal asociado a un potencial. Bien, ¿dónde surgen estos polinomios? Bueno, estos polinomios surgen fundamentalmente en contextos más amplios que tienen que ver con teoría de aproximación racional. Se ha hablado de una aproximación en norma de dos con respecto a una medida, pero realmente los polinomios donde aparecen históricamente es en temas de aproximación racional a funciones en principio analíticas que tienen singularidades, por ejemplo, polos, si yo tengo polos no me puedo aproximar mediante polinomios, me tengo que aproximar mediante funciones racionales. ¿De acuerdo? Y entonces surgen en el contexto de una cosa que sobre todo era muy valorada por los físicos en los años 60 y 70 que es lo que se llama la aproximación Padell. La aproximación Padell en forma lineal es, yo tengo una función que viene dada precisamente a través de una transformada de Cauchy de la medida y mi pregunta es cómo aproximar esta función mediante funciones racionales. Funciones racionales en las cuales los denominadores son unos polinomios, los numeradores son unos polinomios a los cuales les impongo esta condición. Fijaros bien que esta condición significa que la S de Z va a ser una función que va a ser analítica en torno al infinito, multiplicar por un polinomio y restarle un polinomio significa que voy a matar la parte polinómica, es decir, me van a quedar una serie de restricciones y luego la parte que no es polinómica, la parte que digamos que va ligada a los polos va a tener un orden de aproximación n más 1. ¿De acuerdo? Pues bueno, este problema lineal conduce a que los P sub n, los denominadores, son precisamente los polinomios ortogonales respecto a esta medida y los numeradores, se les suele llamar en la literatura de física, se les suele llamar polinomios numeradores, son unos polinomios que satisfacen exactamente la misma relación de recurrencia pero con condiciones iniciales diferentes. Es decir, tenemos una relación de recurrencia a tres términos, ecuación diferencial de segundo orden, que por tanto viene descrita completamente a partir de dos familias de soluciones básicas. Una familia son los polinomios ortogonales denominadores y otra son los polinomios ortogonales numeradores. Muy bien, lo que sí que es relevante es que hay una especie de teorema inverso. Esto, en la teoría de polinomios ortogonales, la gente lo llama el teorema de Favard, pero como muchas veces ocurre en matemáticas, Favard no descubrió ese teorema. Este es, sencillamente, un teorema espectral. ¿Qué me dice el teorema espectral? Que tengo una matriz simétrica y yo estoy preguntándome cuál es la medida que genera esa matriz simétrica. Ese teorema, esencialmente, lo que nos dice si yo tengo una relación de recurrencia a tres términos satisfecha por una familia de polinomios ortogonales, son siempre ortogonales respecto a una medida de Borrell. Problema central, construir la medida. Pero construir la medida es un problema de momentos, otra de las cosas históricas en el análisis clásico. En resumidas cuentas, como os decía, el teorema de Favard significa, esencialmente, que si tengo un producto escalar respecto al cual la multiplicación por X es simétrica, entonces, yo puedo encontrar un funcional lineal de manera que induce el producto escalar. Y, en general, si yo tengo un producto escalar, esto no es cierto en general. Esto es una caracterización de los productos escalares para los cuales la multiplicación por X es un operador simétrico. ¿De acuerdo? O sea, que existe una conexión entre tres grandes ideas. Teoría de aproximación, por una parte, aproximación racional, por otra parte, un problema espectral para matrices de Jacobi y, por otra parte, el hecho de que el problema espectral me define un producto escalar en el cual el producto escalar está asociado a una forma lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. El interés que tienen esos problemas es que, fundamentalmente, se pueden ligar a un problema clásico de análisis matricial que es la factorización en ley. Factorización en ley significa lo siguiente, yo tengo una matriz y estoy interesado pensar al método de Gauss en descomponer esa matriz como producto de una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque eso tiene un ahorro desde el punto de vista computacional y, de hecho, cuando a los alumnos les encontramos el método de Gauss, de manera enmascarada les estamos contando la factorización en ley. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de matriz simétricas hay un tema que es muy interesante y que, fundamentalmente, tuvo un gran impulso a raíz del estudio de los llamados problemas biespectrales en sistemas integrales que es el siguiente. Imaginaos que tengo una matriz de Jacobi. El espectro de la matriz de Jacobi va a ser un determinado conjunto de la recta real. Supongamos que el conjunto está acotado y cogemos y el espectro lo movemos para que todos los elementos del espectro sean distintos de cero. Es decir, yo tengo la matriz J-A por I va a ser una matriz cuyo espectro va a ser o mayor que cero o menor que cero. Entonces, en ese caso es posible hacer lo que se llama la factorización en la U. Y esa factorización en la U nos dice, puesto que la estructura de la matriz J es una matriz tridiagonal, lo puedes componer como producto de una bidiagonal inferior por una bidiagonal superior. ¿De acuerdo? y puedo normalizarlo diciendo que la bidiagonal inferior tiene unos en la diagonal. Conmutemos una cosa típica de física. U por L. ¿Qué es U por L? Pues es de nuevo una matriz tridiagonal. Es decir, es una matriz de Jacobi. Y mi pregunta es, ¿cuál es la medida espectral de esa nueva matriz? Pues la medida espectral de esa nueva matriz es multiplicar mi medida espectral inicial por X menos A. Lo puedo hacer de otra manera. En lugar de considerar la factorización en la U, hacer la factorización en UL. ¿Y cuál es el tema central? Que si hago la factorización en UL, hay un parámetro libre. Y ese parámetro, si queréis, está en la parte superior de la U. Conmuto y entonces lo que me sale es una nueva matriz tridiagonal que tiene como medida asociada una medida que se obtiene dividiendo la medida inicial por X menos A. Recordad que he exigido que el punto A fuera fuera del espectro para que esta medida tenga sentido y le añado una masa de Dirac. ¿Dónde? En el punto donde he colocado la singularidad. ¿De acuerdo? Estos son lo que se llaman transformaciones de Darboux discretas. En física, las transformaciones de Darboux son continuas y básicamente es yo tengo la diferencia de segundo orden y lo descompongo como un producto de operadores de primer orden. Los físicos suelen llamarlos los operadores de creación y aniquilación. Por ejemplo, el oscilador armónico. Entonces, la transformación de Darboux lo que significa es cambiar el orden. He tenido la factorización, cambio el orden de la factorización y me saca un nuevo operador. Y entonces el problema fundamental son las transformaciones que se llaman transformaciones espectrales. Transformaciones que conservan el espectro o lo desplazan de una manera mediante una transformación. Muy bien. ¿Algunas extensiones del teorema de Favard? Pues, indicaros una cuestión natural es que en lugar de que la multiplicación por X sea simétrica, que sea la multiplicación por un polinomio la que sea simétrica. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué puedo decir acerca del producto escalar respecto al cual la multiplicación por un polinomio sea simétrica? Pues, entonces, aparecen lo que se llaman polinomios de Sobolev, que son polinomios que tienen una parte continua, digamos, y una parte discreta que involucra las medidas soportadas precisamente en los ceros del polinomio HDX. Y aquí lo que nos salen son una estructura que la gente de álgebra lineal le gusta mucho, son matrices banda. Y entonces, las matrices banda son matrices que desde el punto de vista de trabajar con ellas reproducen, de alguna manera, las matrices tridiagonales. ¿De acuerdo? Pero con más entradas, con más subdiagonales. Entonces, es importante señalar que, de nuevo, si yo tengo la multiplicación por un polinomio, esa matriz de banda, la pregunta es ¿qué relación tiene con la matriz de Jacobi asociada a la medida mu? Bueno, pues es un resultado que obtuvimos con unos colaboradores, Dereviag que está ahora en la Universidad de Connecticut y García Ardila está en la Politécnica de Madrid, que nos dice que si yo tengo la matriz de Jacobi asociada a la medida mu, considero el polinomio de la matriz de Jacobi, matriz banda, por consiguiente, hago la factorización UL de esa matriz, entonces, la matriz LU, que suele, es de nuevo una matriz banda, es precisamente la matriz que corresponde a la nueva transformación. Así que aquí estamos mezclando cuestiones que tienen que ver con matrices banda asociadas, digamos, a polinomios de matriz de Jacobi. Como os decía anteriormente, en el caso de matrices simétricas, los ceros de los polinomios ortogonales son esencialmente los valores propios de las matrices principales, las conductoras, si lo pueden llamar, de la matriz de Jacobi. Es decir, que el problema de los ceros no es un problema analítico, es un problema de álgebra lineal. Y tradicionalmente, esto fue una cuestión que fue empezada a analizar fundamentalmente por gentes de álgebra lineal. Uno de los grandes padres de esta aproximación a polinomios ortogonales fue Jim Golub. Y ahí, de buenas a primeras, todos los instrumentos del álgebra lineal son utilizados por la gente de polinomios ortogonales para trabajar. De hecho, el resultado central es que los ceros del polinomio ortogonal de grado N son valores propios de la submatriz llamamos leading principal de tamaño N de la matriz de Jacobi. Y también, una cosa que la gente de polinomios demostraba de una determinada manera era lo que se llama la propiedad de entrelazamiento. Eso es bien conocido, es un teorema de Cauchy de comienzos del siglo XIX que nos dice que entre dos ceros consecutivos de P sub N más 1, es decir, entre dos valores propios de la matriz de tamaño N más 1, existe exactamente uno de la submatriz de rango inferior. ¿De acuerdo? El interés de ceros de polinomios ortogonales, pues aquellos que estéis familiarizados con cálculo numérico, son las fórmulas de cuadratura. Los ceros son los nodos y las constantes de Cauchy-Christoffel son básicamente cuestiones que tienen que ver con unas evaluaciones de unos polinomios asociados a los polinomios ortogonales que se llaman núcleos. ¿De acuerdo? Bien, señalo que en el caso de las relaciones de recurrencia, es decir, en el caso de la matriz, las entradas constituyen dos sucesiones. Una sucesión que, digamos, tiene que ver con el potencial y otra sucesión que tiene que ver con el centro de gravedad. Pues bien, la existencia de dos parámetros en la matriz de Jacobi conduce a un resultado que es un resultado en mi opinión precioso que nos dice lo siguiente. Imaginaros que tenemos dos sucesiones. Una sucesión que crece. Otra sucesión que decrece. Entonces, si yo tomo los elementos que se encuentran situados en el mismo orden en cada sucesión, puedo garantizar que existe una sucesión de polinomios ortogonales tal que este de aquí es el polinomio el cero de menor orden y ese es el cero de mayor orden. Es decir, que el espectro viene perfectamente determinado por el menor y el mayor valor propio. ¿De acuerdo? Y es una cosa absolutamente natural. Pero, digamos, tiene una interpretación muy sencillita desde esa perspectiva de los dos parámetros. Bueno, y aquí hay un resultado de cara a la información del espectro que también es relevante pero no voy a insistir en él. Desde el punto de vista de la física matemática, ¿dónde aparecen los polinomios ortogonales? Pues los polinomios ortogonales aparecen ligados fundamentalmente a ecuaciones diferenciales de segundo orden, problemas de autovalores. Problemas de autovalores que tienen que ver con el oscilador lineal armónico con el átomo de hidrógeno y con los esféricos armónicos. De hecho, el primer modelo son los polinomios de Hermit que están asociados con la distribución normal, los polinomios de Laguerre que están asociados con la distribución gamma y los polinomios de Jacobi que están asociados con la distribución beta. El resultado de Solomon-Bogner es un resultado del año 1929 dice que las únicas sucesiones que son polinomios ortogonales y son autofunciones en un operador diferencial de segundo orden son esas cuatro familias, no hay ninguna más. Entonces, una reflexión que yo me hago muchas veces, los físicos tenían razón, estaban trabajando con modelos de polinomios ortogonales que son los que aparecen de manera natural, asociados a operadores diferenciales de segundo orden. Esos polinomios se suelen llamar en la literatura polinomios ortogonales clásicos. Alguna gente llama clásicos continuos porque de la misma manera que estamos haciendo con un operador diferencial de segundo orden, podíamos hacerlo con un operador en diferencia de segundo orden. Y hay un teorema análogo al de Bogner debido a Lancaster que es de los años 40 que nos dice que si tengo un operador en diferencia de segundo orden con coeficientes polinómicos, las únicas autofunciones son equivalente de los polinomios de Hermit, los Charlier, equivalente de los polinomios de Laguerre, los Mechsner, equivalente de los polinomios de Jacobi, los Hahn. Entonces, como os podéis imaginar, detrás de aquí hay toda una teoría de operadores diferenciales, en diferencias, en q diferencias que nos generan familias de lo que llamaríamos polinomios ortogonales clásicos. Y son los que aparecen mayoritariamente en las aplicaciones. Bien, salto que voy a dar. El salto que voy a dar a continuación tiene que ver con el estudio de lo que llamaremos propiedades electrostáticas. La idea de las propiedades electrostáticas es lo siguiente. Imaginaros que tengo en la recta real un sistema de N más dos cargas. N de ellas son unitarias y positivas. Y lo que hago es fijar en los extremos del intervalo dos cargas, una positiva que llamaré P en menos uno por normalizar y otra positiva Q en uno. Y dejo que el sistema se establece, es decir, busque el equilibrio. La idea es muy simple. Si estoy planteándome que hay una interacción de tipo logarítmico, yo sé que la energía vendrá definida de esta manera. La interacción de las cargas unitarias con el punto uno, la interacción de las cargas con el punto menos uno y la interacción entre las propias cargas. Es decir, aquí tengo una energía que es una función de N variables y un problema elemental. cuando encontrar el equilibrio, pues cuando el gradiente de esta función sea cero. El gradiente de esa función es cero, me lleva a un sistema de N ecuaciones con N incógnitas y de una manera muy sencilla lo puedo resumir en una ecuación diferencial de segundo orden asociada a X sub 1, X sub 2, X sub n. Esa ecuación es una ecuación que satisfacen los polinomios de Jacobi con parámetro 2p menos uno y parámetro 2q menos uno. Es decir, que la interpretación natural de los ceros de polinomios que satisfacen una ecuación diferencial de segundo orden es un problema de equilibrio electroestático. Este problema se puede generalizar a funciones de peso de la forma exponencial de menos V de X donde V es una función suficientemente buena y este V juega un papel de un papel de potencial externo y ese potencial externo si reformulamos el problema no en términos del potencial debido a los extremos del intervalo sino a un potencial que está fuera del soporte de la medida entonces nos encontramos con que estos polinomios a su vez satisfacen una ecuación diferencial de segundo orden y podemos asociar los ceros de los polinomios ortogonales asociados a esta medida a un problema de equilibrio electroestático segundo ejemplo físico que me gustaría resaltar en física uno de los sistemas integrables más conocidos lo que se llama la red de toda y la red de toda significa un sistema de puntos un sistema de muelles si queréis en las cuales la integración de cada punto es con los dos vecinos inmediatos ¿de acuerdo? tradicionalmente conocéis la ley de Hooke y entonces en la ley de Hooke lo que nos está diciendo es un ejercicio que planteamos a nuestros estudiantes habitualmente es que la derivada segunda en un punto de la aceleración depende linealmente de la distancia que hay de cada masa con las dos consecutivas bueno pues la red de toda está ligada a un modelo no lineal en el cual la interacción no viene dada por la ley de Hooke sino viene dada por una interacción de tipo exponencial ¿de acuerdo? entonces ¿qué condición de frontera? pues podemos imaginar que la red es infinita o sencillamente es finita como se quiera entonces la idea lo de siempre lo que hacemos es reducir mi problema a un problema de primer orden lo que hacemos es introducir un cambio de variables variable de estado a sub k que viene de definida de esta manera y la b sub k que es la velocidad con unas condiciones iniciales claro esas condiciones iniciales son las posiciones y las velocidades de cada una de las masas bueno pues entonces si yo hago este cambio funcional lo que me aparece es este sistema diferencial de primer orden y este sistema diferencial de primer orden que es no lineal lo puedo leer de una manera muy simple introduzco una matriz que llamo JET que es una matriz tridiagonal el momento que tenga lo de tridiagonal pensar ya en ponemos ortogonales de alguna manera y introduzco una matriz B mayúscula de T que es una matriz antisimétrica bueno pues entonces esas matrices B y J satisfacen una propiedad que se llama el par del axe y lo que me está diciendo es que la derivada temporal de esta matriz que tengo acá la puedo expresar como el conmutador de la matriz J con esta matriz antisimétrica y cuál es la idea clave pues la idea clave es que este problema es lo que se llama un problema isospectral isospectral significa esencialmente que esta matriz tiene el mismo espectro en cualquier momento que en el tiempo cero y además el límite de esta matriz cuando T tiene de infinito es decir cuando el sistema se nos colapsa al infinito es una matriz diagonal cuyos valores propios que son precisamente los valores propios de la matriz inicial esto se traduce de una manera muy sencillita utilizando una técnica que es una técnica de fracciones continuas que tiene que ver con la aproximación Pade que antes os he dicho es que cojo mi matriz ¿de acuerdo? la central de mi matriz considero esta fracción continua truncada esto en esencia no es otra cosa que una aproximante Pade y entonces obtengo que la representación de esta fracción continua la puedo dar de esta manera esto es lo que me está diciendo es que tengo unos valores lambda sub k que son los valores propios en tiempo cero de la matriz de Jacobi y unos m sub k que vienen definidos de esta manera que recuerdan inmediatamente a las constantes de Cristofl ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos discretizando una medida una medida con masas m sub k en los puntos lambda sub k pero corregida con una exponencial de menos lambda sub k t esta medida es lo que se llama la medida transformada de toda que yo tengo una medida y la transformo en el tiempo con una exponencial de menos x t aquí lo que he hecho ha sido una descritización de esa medida ¿de acuerdo? bien estos son dos de las aplicaciones que me gustaría señalar que vienen del mundo de la física pero desde el punto de vista del análisis clásico del análisis matemático uno de los temas que más nos interesa es el estudio de lo que llamamos las propiedades asintóticas no ver qué pasa para n pequeños sino para n suficientemente grandes y aquí en la teoría de problemas ortogonales se analizan básicamente tres grandes problemas problemas de lo que se llama la asintótica fuerte exterior lo que se llama la asintótica del cociente y la asintótica de la raíz enésima ¿por qué son importantes estas cuestiones? bueno pues en el caso de la asintótica fuerte porque se trabaja con técnicas de análisis de complejo clásico y aparece lo que se llama la clase de cego que la retomaremos cuando veamos predicción lineal el caso de la asintótica del cociente aquí nos aparecen medidas que son medidas un tanto especiales en las cuales se utilizan técnicas de cociencia sin diferencias el llamado teorema de Poincaré y en el caso de la asintótica de la raíz enésima se utilizan teoría técnica de teoría de potencial fundamentalmente funciones de Green si queréis esto es una parte mucho más analítica de todo lo que he visto antes desde el punto de vista físico o desde el punto de vista de la algebra lineal bueno el interés de los polinomios ortogonales de donde surge pues surge fundamentalmente del análisis de Fourier de la serie de Fourier entonces la idea como sabéis es muy simple tengo una función de cuadrado integrable el problema es buscar información de la función a través de polinomios de un grado fijo y el problema central es medir cuál es este error el error de la aproximación norma cuadrática la idea como os podéis imaginar es muy simple consideremos la suma enésima de Fourier para la función es bien conocida esta entidad y el teorema clásico de Parseval nos dice que la aproximación en media cuadrática a una función mediante serie Fourier es cero si y solo si la suma de los cuadrados de los coeficientes de Fourier coincide con la norma de la función esta es una idea clásica de teoría de señal en la cual yo tengo una aproximación una identificación de mi señal de la energía de la señal que es una energía continua a partir de una información discreta que son los coeficientes de Fourier muy bien os voy a indicar algunos resultados en los cuales ya no son resultados en media cuadrática sino son puntuales el primer resultado nos dice que yo puedo aproximar el valor de la función en un punto a través de la suma de Fourier una cosa absolutamente natural asumiendo esta condición que lo que nos viene a decir es que la diferencia dividida con respecto al punto de x sub cero es de cuadrado integrable respecto a la medida y en segundo lugar un resultado acerca de convergencia en media sabéis que a nivel de matemáticas uno hila muy fino una cosa es la convergencia puntual otra es la convergencia uniforme otra es la convergencia en medida otra es la convergencia en eleos cada cual quiere trabajar con la convergencia que le va más al uso y entonces aquí tenemos un resultado en el cual podemos garantizar cuando tenemos convergencia en medida en términos de la función de error es un comportamiento del cuadrado del error respecto al cociente entre el logaritmo de n y n siempre a nuestros alumnos les hablamos de la interpolación y con nuestros alumnos siempre piensan que cuando el número de puntos de interpolación crece muchísimo vamos a reproducir la función eso sabéis y lo mostramos mucho el famoso contraejemplo de Runghe con la función 1 partido por 1 más x cuadrado que yo cojo nodos x distribuidos y veo que la aproximación polinómica colapsa a través del poliom interpolación sin embargo hay un resultado que es muy bonito de Paul Erdos del cual todos hemos ido a hablar y de Paul Turan que fue un colaborador suyo en Hungría que nos dice lo siguiente imaginaos que consideramos el proyector el proyector de interpolación interpolación Lagrange y lo ponemos en los ceros de los polinomios ortogonales respecto a la medida mu hemos dicho que desde el punto de vista de convergencia puntual el contraejemplo de Runghe me dice que no hay convergencia puntual vamos a rebajar la convergencia puntual pongamos en norma cuadrática bueno entonces se verifica que el proyector de interpolación de Lagrange converge en media cuadrática a la función es decir que Runghe era mal camino porque estábamos pensando en los puntos que estábamos pensando en la aproximación en media respecto a una medida y ahí funciona ¿de acuerdo? es un resultado de los años 37 que permitió en cierta manera valorar la importancia de que la interpretación de la interpolación es uno tiene que interpolar en los buenos puntos no podemos interpolar donde nos dé la gana ¿de acuerdo? y luego hay otro resultado también precioso en mi opinión que es un teorema de Feyer de 1922 que da una demostración muy bonita de convergencia uniforme basada en una interpolación que no es la interpolación de Lagrange sino es lo que se llama la interpolación de Hermit ¿de acuerdo? la interpolación de Hermit consiste en que yo quiero medir algo tomando información en los puntos y en las derivadas en los puntos ¿de acuerdo? entonces este resultado nos dice lo siguiente consideremos los ceros del llamado polinomio de Seviset de primera especie es un cero que tiene los ceros son muy sencillitos ¿de acuerdo? y entonces consideremos una función f en el intervalo menos uno uno y consideremos el polinomio de interpolación de Lagrange que coincide con la función en los puntos en los ceros pero las tangentes en esos puntos valen cero problema de interpolación resultado interesante ese polinomio que he encontrado polinomio de grado dos n menos uno converge uniformemente a la función en el intervalo menos uno uno esto es una demostración alternativa algo que os suena a todos que es el teorema de aproximación de Ballestras toda función continua se puede aproximar mediante polinomios en un intervalo acotado esto es una aproximación completamente diferente tomando como base que los nodos que yo quiero aproximar son unos buenos nodos los ceros del polinomio de Cheff de primera especie y finalmente el otro resultado que también conoceréis algunos de vosotros un teorema de Bernstein que es una interpretación probabilística del teorema de Ballestras lo que hacemos es tomar de cierto modo la distribución de Poisson la consideramos puntos entre 0 y 1 y consideramos como medida n sobre k x elevado a k 1 menos x elevado a n menos k eso es una medida clarísimamente y entonces lo que hacemos es asignar en cada punto del intervalo el valor de la función ¿qué es lo que nos sale? un polinomio de grado n ¿cuál es el resultado central? estos polinomios convergen a la función en los puntos de continuidad de la función y si además eso es una condición muy importante existe la derivada segunda yo tengo una medida de la aproximación que es muy lenta es 1 partido por n 1 partido por grado pero claro aquí tengo que imponer esta condición extra de que en el punto exista la derivada segunda es un problema local y finalmente si la función es muy buena en el intervalo 0-1 es decir es una función muy suave hasta derivada pésima hay un resultado que viene de la teoría de funciones analíticas que nos dice que si el b sub n converge a la función las derivadas del polinomio de Bernstein convergen a la derivada de la función desde el punto de vista uniforme o sea que como veréis aquí hay resultados y demostraciones que tienen su razón de ser motivada por las cuestiones que antes os he dicho bueno entonces si queréis un aperitivo que se está convirtiendo ya en primer y segundo plato prácticamente entonces vamos a ir al postre hablando de otro modelo de ortogonalidad que son los polinomios ortogonales sobre la circunferencia de unidad ¿qué es lo que ocurre? bueno pues ahora lo que tenemos es una medida que esté soportada en la circunferencia de unidad ejemplo típico la medida Lebec la medida Lebec soportada en la circunferencia de unidad inmediatamente nos trae a la cabeza los polinomios Z elevado a N los polinomios que tienen la componente trigonométrica ¿de acuerdo? bueno entonces lo que hacemos es definir un producto escalar de esta manera no tiene nada que ver con el caso de la recta real y aplico GranSmith y busco quienes son los polinomios ortogonales respecto a este producto escalar bueno pues estos polinomios reciben el nombre de polinomios de Stego y satisface una relación de recurrencia completamente diferente en estructura de las que os he hablado en el caso de la recta real completamente diferente aquí lo que observo es que el caso de la recta real recordar dos polinomios me definían el siguiente aquí lo que está ocurriendo es que con un solo polinomio puedo definir el siguiente pero el peaje que pago es que tengo que introducir un polinomio auxiliar que se llama el polinomio recíproco o reverso que viene definido de esta manera y la información fundamental que tengo es que estos polinomios toda la información que tengo sobre ellos depende del polinomio del grado inferior y el valor del polinomio en el cero estos valores los alfa sub n se conocen en teoría de probabilidad como coeficientes de reflexión y veremos que juegan un papel en predicción lineal importante y por otra parte se puede comprobar que de la misma manera que yo voy hacia adelante puedo ir hacia atrás es decir que si conozco el polinomio del grado n más 1 el polinomio del grado n queda unívocamente determinado y estas dos recurrencias son recurrencias realmente importantes puesto que están ligados a dos cuestiones realmente relevantes la recurrencia hacia adelante la vamos a ver al final en el caso de lo que llamaremos el filtro de predicción lineal el algoritmo de Levinson mientras que la relación hacia atrás es un resultado muy conocido en teoría de estabilidad de sistemas discretos cual la estabilidad está ligada al hecho de que los ceros estén al interior del círculo unidad pues bien ese es un algoritmo que se llama el algoritmo Shurkon que está relacionado precisamente con esa recurrencia muy bien de nuevo objetivo matricial recordar que he dicho que si multiplicaba por z en el caso de la recta real me salía una matriz tridiagonal en el caso de la circunstancia unidad pierdo esa estructura de banda tan simple nos sale lo que se llama una matriz de Gessenberg superior que es subdiagonal y debajo de la diagonal completamente llena y entonces en ese caso al igual que en el caso de la recta real se puede comprobar que los ceros de los polinomios ortogonales son los valores propios de esa matriz de Gessenberg cuál es el problema el problema central que hay en ese caso es que pagamos un peaje porque para determinadas medidas los polinomios no son densos en el E2 y por tanto desde el punto de vista de la teoría de aproximación pensar en el caso de la serie de Fourier en el caso de la serie de Fourier uno trabaja con E elevado a IN teta con N entero yo no tengo información suficiente si solamente me quedo con los coeficientes de Fourier positivos y toda la información de todos y entonces el juego es estamos cometiendo un error un error conceptual de trabajar única y exclusivamente con la parte polinómica vamos a trabajar con la parte genérica Z elevado a N con N entero y entonces ahí lo que hacemos es en lugar de aplicar Gran Smith a los polinomios aplicamos Gran Smith a esta base que es lo que se llama la base de polinomios de Lorraine el resultado curioso es que si ortogonalizamos veréis que os sale una familia de funciones racionales ligada con los polinomios ortogonales y ajá esa es la idea importante el operador de multiplicación por Z respecto a esta base ortonormal va a dar una matriz particularmente sencilla es una matriz pentadiagonal es decir es una matriz que tiene huecos y desde el punto de vista numérico esta matriz me va a poder me va a permitir trabajar de una manera muy sencilla esta es una matriz que ha conocido un desarrollo tremendo desde el punto de vista de análisis matricial desde el punto de vista de sistemas interrogables desde el punto de vista de teoría de polinomios ortogonales es una matriz que lleva el nombre CMV sabéis que a los matemáticos les encanta que haya un teorema con su nombre CMV son las siglas de tres matemáticos españoles de la Universidad de Zaragoza la M no soy yo Cantero Moral y Velázquez ¿de acuerdo? y de nuevo esta matriz depende fundamentalmente de una manera muy sencillita de los parámetros de reflexión los valores propios de los medios principales de esta matriz son los cero de los polinomios ortogonales pero desde el punto de vista de manejabilidad es una matriz sparse matriz con muchos huecos y por tanto desde el punto de vista numérico se puede tratar mucho mejor que la matriz de Gessenberg que antes os decía muy bien es importante señalar que esa matriz tiene también una propiedad de factorización tremendamente interesante esa matriz pentadiagonal la puedo descomponer como producto de dos matrices tridiagonales y son matrices tridiagonales con una estructura de bloques que es esta que tengo acá y de nuevo uno piensa en los sistemas integrables recordar la factorización LU tenía matriz tridiagonal y la descomponía como producto de una bidiagonal inferior por una bidiagonal superior ahora tengo una matriz pentadiagonal que la descompongo como producto de dos matrices tridiagonales con una estructura muy particular cada una de las matrices tridiagonales tiene una estructura de bloque y esos bloques de nuevo están asociados a los parámetros de reflexión bueno como os decía antes a modo de sumario los ceros de los polinomios están localizados al interior del círculo los ceros son valores propios tanto de las matrices principales de la matriz de Gessenberg como la matriz de CMV y hay un resultado que es digamos el análogo de ese que os decía si yo cojo el mayor y el menor cero tengo una solamente medida pues aquí me basta con saber que si tengo una nube de puntos en el interior de la circunferencia y a cada punto lo considero como cero de un polinomio ortogonal existe una solamente una familia de polinomios ortogonales que tiene ese cero ¿de acuerdo? o sea que es un problema de densidad en el cual le dice que la información depende de un solo valor un cero ¿de acuerdo? y como os comentaba anteriormente el tema de los ceros es un resultado importante desde el punto de vista de teoría de estabilidad en el cual nos dice que los ceros de un polinomio están situados en el interior del círculo de unidad si en cada paso hacia atrás que antes os he dicho el valor en el cero tiene módulo menor que uno es decir que los coeficientes de reflexión en módulo menor que uno me dan una información cualitativa no cuantitativa como ocurre como es necesario para la teoría de estabilidad en torno a los ceros bien aquí os quería contar unas aplicaciones en el caso de integración numérica y comportamiento electrostático de ceros en la circunferencia pero no nos va a dar tiempo y me querría ya centrar para acabar en el papel que juegan los polinomios ortogonales en teoría de señal fundamentalmente en señales discretas y en la construcción de filtros digitales bien la idea es muy simple decimos que una señal temporal es discreta y asumo que P es el periodo que se llama de muestreo cuando puedo definir una función que en el punto N tomando valoraciones P adopta el valor S sub n y el dominio de tiempo es el conjunto de señales definidas de esa manera discreta en esas señales puedo dar medidas medidas que pueden ser en norma P en norma 2 que es lo que se llama la energía de la señal o en norma infinito comportamiento del supremo de los elementos de la sucesión hay un operador que es importante que se llama el operador desplazamiento backward que sencillamente lo que hace yo tengo la señal y lo que hago es trasladarla a la izquierda es decir en el momento N el backward lo que hace es llevarme la señal al momento en emersión y entonces teoría de operadores para señales discretas lo que se llama un operador shift invariante cuando ese operador que va de sucesiones en sucesiones satisface la propiedad del lo que se llama en física el intertwin con el operador y el operador shift y un filtro digital es esencialmente desde el punto de vista matemático un operador lineal que es invariante por el shift y si yo tomo como delta la señal que en todo momento es cero salvo el momento N que vale 1 la transformada de esa señal mediante el operador es lo que se llama el impulso de respuesta ¿de acuerdo? es decir que el operador para la gente que hace teoría de señal es la caja negra tengo una entrada tengo una salida y el impulso es sencillamente la respuesta a la señal que es la delta discreta análogamente se pueden hablar de convolución de señales y un operador es un filtro digital del infinito en el infinito con H la función de impulso cuando la señal se puede expresar como una convolución de U sub M una señal acotada con una señal que es sencillamente el output de impulso un resultado típico de teoría de señal es que todo filtro que va de L infinito al infinito se puede representar como un filtro de convolución es decir que realmente el problema de representación queda reducido a una convolución bien hay una idea también importante que la utilizaremos después son los temas de estabilidad y causalidad estabilidad señal acotada de entrada señal acotada de respuesta se dice que el filtro es estable si para toda entrada acotada la respuesta es acotada y la caracterización de estos filtros estables es que si el filtro es estable si o si la respuesta impulsional es una respuesta en L1 es una respuesta tal que la suma de los valores absolutos de cada uno de los elementos del muestreo está acotada y la señal se dice causal también otro concepto clásico cuando la información para tiempo negativo es cero ¿de acuerdo? y para tiempo positivo lleva su dinámica es decir que lo que estamos diciendo es que el pasado no influye en el futuro muy bien entonces hay un elemento que la gente que trabajáis en estadística en probabilidad la conocéis bien la función de autocorrelación la función de autocorrelación de una señal es sencillamente una nueva señal que viene definida de esta manera es decir la señal en el momento N es la suma de los productos de señales cuya diferencia es N esto en forma continua son los procesos estocásticos estacionarios ¿de acuerdo? en forma discreta la podemos representar de esta manera y para medir señales pues utilizan lo que se llaman las transformadas Z de las señales y hay un resultado realmente precioso que dice que si yo relaciono la función de transferencia con lo que se llama el espectro de potencia de la R se puede hacer una descomposición del espectro de potencia como producto de la S de Z es decir la transformada Z en mi señal por algo que os va a recordar inmediatamente algo que había dicho antes la función recíproca ¿de acuerdo? y la medida espectral pues viene definida sencillamente a través de esta manera bien problema de predicción lineal pues la idea de predicción lineal es muy simple yo quiero predecir en el momento n cuál es el valor de la función teniendo información de momentos anteriores ¿qué momentos? entonces la idea es construir un predictor lineal ¿y qué es un predictor lineal? pues sencillamente una combinación lineal de la información que tengo en los p momentos precedentes y plantearme un problema de minimizar un error que es la diferencia entre entre el valor real y el valor esperado problema bien conocido lo que se hace es en lugar de leerlo en términos discretos construir un polinomio que se llama el polinomio predictor que es el polinomio cuyos coeficientes van a ser misincónicas a sub 1 a sub 2 a sub 2 problema central este predictor tiene que minimizar la energía del error es decir tengo que minimizar calcular los a sub k que resuelven este problema es lo que se llama el método de autocorrelación ¿cómo resuelvo el cálculo de los a sub k? pues fijaros bien la idea es muy simple tengo un input que es mi señal un output que es el error de la señal tengo mi función de transferencia y trato de minimizar el error de la señal que en el fondo es resolver este sistema un sistema en el cual esta matriz es una matriz estructurada y es una matriz que aparece precisamente en la teoría de polinomios ortogonales sobre la circunferencia de unidad es lo que se llama tradicionalmente una matriz de Tepitz y entonces el resultado lo puedo leer en términos no de sistemas lineales sino minimizar la norma 2 de 1 más el sumatorio de a sub k c elevado a k rápidamente ¿qué estamos haciendo? estamos minimizando un polinomio no un polinomio mónico sino un polinomio que en el 0 vale 1 que es el polinomio reverso que os he mencionado anteriormente ¿cuál va a ser la solución? la solución de este problema tiene que ver con polinomios ortogonales en la circunferencialidad y digamos esa solución se puede mostrar que satisface unas condiciones muy sencillitas de la propia formulación del problema deducimos que es un polinomio de grado p que es ortogonal a todos los polinomios de grado a lo más n-1 ¿qué es lo que hago? pues lo que hago es no resolver el sistema de n ecuaciones con n incógnitas sino hacer una iteración de sistemas de orden K y las soluciones satisfacen esta condición y esa condición inmediatamente os recordará la fórmula de Stego forward bien con esta idea básica el elemento clave viene dado a través de un algoritmo de Levinson en el cual toda la información como os decía cuando empezaba a hablar de polinomios ortogonales sobre la circunferencia es calcular cuanto vale los phi su cáncero construir recurrentemente esa secuencia de phi su cáncero y en cada paso voy construyendo el polinomio ortogonal hasta el paso n que paro porque ya tengo el preditor lineal esto básicamente lo que nos dice es que los coeficientes que yo he llamado de reflexión en términos de la literatura inicial en la que surgen se llaman coeficientes de correlación parcial se llaman parcor o también se llaman coeficientes de estejo de esta manera podemos hacer lo que llamaremos la evolución en función del pasado es un problema causal determinar el momento n lo que pasa antes pero también podemos hacer la información reversa volver al pasado en base a datos que tenemos en la actualidad ¿de acuerdo? bien y esto es una cosa que les gusta mucho a la gente que hace teoría de señal es general mediante filtros los elementos que yo he necesitado para definir el filtro de mejor aproximación lo defino a través de una matriz que está aquí de manera que recurrentemente puedo obtener los elementos en conclusión he intentado plasmaros un tema que mucha gente se ha aproximado a él en el caso de los polímeros ortogonales a través del cálculo numérico pienso fórmulas de cuadratura gaussiana pienso métodos espectrales Galerkin por ejemplo para ecuaciones diferenciales o en ecuaciones en derivadas parciales segundo os he planteado que desde el punto de vista del análisis uno de los temas centrales tiene que ver con los cero de estos polinomios y hay muchas interpretaciones tanto desde el punto de vista de análisis como desde el punto de vista de problemas espectrales para matriz estructuradas y finalmente estos polinomios su razón de ser inicial era la teoría de serie de Fourier pero ya se han disparado ¿de acuerdo? o sea que en conclusión os he intentado dar una visión de los dos modelos canónicos de teoría de polinomios ortogonales la teoría ha explotado de manera importante por el caso de la circunferencia de unidad si alguien tiene curiosidad hay un texto de un físico matemático súper célebre que se llama Barry Simon que es un profesor en Caltech un hombre que trabajaba en teoría de operadores su primer artículo en polinomios ortogonales fue una visión de operadores del problema de momentos un artículo publicado en Advances y Mathematics a finales de los 90 y en un momento determinado pues empecé a estudiar cosas de polinomios ortogonales en la circunferencia y el resultado fue la aparición en el año 2005 de un libro en dos volúmenes sobre polinomios ortogonales en la circunferencia que está publicado en los colloquium de la American Mathematical Society dos volúmenes entonces para mí es buen ejemplo de alguien que viene de la física matemática que se mete en cosas de análisis clásico y va desarrollando toda una teoría en el marco su aproximación es fundamentalmente teoría de operadores que ha dado un juego tremendo en los últimos años y luego siempre tenemos digamos el impulso de los físicos sobre todo físicos que trabajan en cuestión de física atómica nuclear en entropías de sistemas físicos físicos que trabajan en problemas de sistemas integrables ¿de acuerdo? últimamente hay un apartado muy interesante que se llaman polinomios ortogonales excepcionales que corresponden a potenciales que no son polinómicos sino que son racionales ¿de acuerdo? y luego hay otro modelo en el cual los filtros no son filtros de una entrada y una salida sino que son de muchas entradas y muchas salidas con lo cual la caja negra va a ser una matriz que en muchos casos va a ser una matriz polinómica y ahí tenemos teoría de polinomios ortogonales matriciales cuyas mayores aportaciones han hecho gente que después han sido muy famosos desde el punto de vista de álgebra matricial como pueden ser Israel Gober y similares entonces a mí me gusta el tema aparte de que me da de comer con sexenios y proyectos me gusta el tema porque es un punto de encuentro con gente de muy variadas procedencias y yo reclamo una matemática en la cual aprendamos de gente que tiene diferentes problemas que el tuyo que puede utilizar tus técnicas pero tú puedes aprender también de lo que ellos necesitan me he pasado muchas gracias ¿hay mucha inclusión en Buda desde el punto de vista de las redes neuronales obtener filtros? sí vamos yo conozco gente que está trabajando en temas de filtros para redes neuronales con temas fundamentalmente de predicción yo pienso que la predicción lo que pasa que no vamos a tener predicción lineal que es el modelo clásico sino que nos vamos a tener predicción no lineal primera cuestión y segunda cuestión es la parte estocástica una parte de estas cosas son deterministas y lo determinista ha perdido su razón de ser en un mundo en el cual digamos lo estocástico es lo que manda pero en redes neuronales yo conozco gente en Estados Unidos que está trabajando utilizando técnicas de polémicos ortogonales también ¿por qué? bueno pues porque hay un modelo de aproximación si tú quieres aproximar un modelo tienes que decir cómo lo quieres aproximar la aproximación puntual es muy burda entonces tú tienes que buscar aproximaciones en media o aproximaciones más globales que sean aproximaciones en promedio y entonces es la razón de ser es decir uno de los tipos que yo conozco más trabaja en Machine Learning es un profesor que se llama Roland de Bohr que está en la universidad de South Carolina y es un tipo que viene de teoría de aproximación y polémicos ortogonales o sea que dos preguntas sobre predicción porque yo he trabajado sobre predicción lineal ¿se ha hecho algún estudio comparativo con simulaciones numéricas para comparar este tipo de predicción con los modelos? bueno digamos hay modelos Monte Carlo y cosas por el estilo pero aquí no se utilizan o sea aquí la gente que lo ha utilizado digamos la historia de esos polinomios es curiosa porque el origen está en un artículo de Norbert Wiener de los años 40 Levinson estaba también en MIT no sé si recordáis la película La mente maravillosa pues uno de los que le coge manía el innombrable es precisamente a Levinson y considera que es uno de los que le persigue bueno Norman Levinson una persona que trabajaba en cosas de ingeniería eléctrica y entonces en cierto modo ellos buscaban modelos matemáticos simples la gente de ingeniería eléctrica en sus orígenes buscaba modelos simples y se encontraron con que los problemas de causalidad fundamentalmente en una primera aproximación eran lineales de ahí el filtro este filtro de predicción se suele llamar el filtro de Wiener habitualmente pero ¿qué ocurrió? pues lo que os decía antes se buscaron modelos en los que hubiera ruidos y por tanto estos filtros no tenían esa predicción metes un ruido blanco y entonces esto te desaparece completamente esta aproximación y luego buscaban modelos no lineales y sobre modelos no lineales se ha estado trabajando bastante no desde la perspectiva de polinomios ortogonales sino de perspectivas completamente diferentes han aparecido los famosos polinomios de Sobolec y has pasado muy rápidamente y esperaba ver dos términos el producto escala de la función y el otro derivado pero el parecer de la función vamos a ver yo he escogido estos dos modelos canónicos pensando en que uno tiene en la medida lo que siempre cuenta son operadores simétricos y operadores unitarios los polinomios de Sobolec rompen completamente con toda esa estrategia ¿por qué rompen? porque no tienes ningún operador polinómico que sea autoadjunto respecto al producto pero tiene la gran ventaja de que tú lo que estás intentando es aproximarte a la función mediante polinomios pero no solamente a la función sino también con las derivadas ¿de acuerdo? ¿qué es lo que ganas? pues ganas una información de suavidad ¿qué es lo que pierdes? un método de generación ¿de acuerdo? el método de generación reside en que en estos dos casos que os he mostrado como casos canónicos tengas unas relaciones de recurrencia que son fácilmente implementables en el caso de Sobolec esas relaciones no existen y en cambio son muy buenos desde el punto de vista de la aproximación con lo cual por ejemplo la gente que trabaja en métodos espectrales si tú discretizas por ejemplo utilizas un método de proyección si utilizas los polinomios de Sobolec la matriz va a ser una matriz diagonal con lo cual el problema Galerkin lo resolves de una manera muy sencillita pero cuál es el penalti el penalti que tienes que generar los polinomios y tienes que tener información de los ceros para generar los polinomios pierdes relaciones de recurrencia y los ceros te encuentras con situaciones bastante peligrosas porque los ceros pueden ser no reales pueden ser ceros complejos entonces digamos mi tema de interés son los Sobolec como os decía anteriormente pero cuando yo he hablado con gente que hace numérico gente que hace aproximación lo que siempre me cuentan es generámelos de una manera eficiente y ahí no tengo métodos para generarlos salvo en algunos casos ¿de acuerdo? es un tema bastante abierto por ejemplo en temas numéricos para problemas métodos espectrales ha empezado a haber artículos utilizando los polímeros de Sobolec en los últimos 5 años antes no había absolutamente nada y entonces bueno las expectativas es que estamos diseñando métodos para estudiar esos polinomios en algunos casos que curiosamente nos alejan mucho de las medidas clásicas las medidas que necesitan los físicos en el momento que la medida deja de ser Hermit Lager o Jacobi la teoría se descabala completamente o sea que cuando algunas veces estamos trabajando con modelos de polinomios que se apartan un poquito de esos 3 modelos los físicos con los que habitualmente colaboramos dicen uy ahí va a haber historias una cosa tan sencillita como por ejemplo tú tomas el peso de la función gamma ¿de acuerdo? y añades una masa en el punto 0 la función gamma con alfa igual a 0 los polinomios ortogonales con esa masa en el 0 se atisface en una ecuación diferencial de cuarto orden y a medida que el polinomio que aparece en el peso el x elevado a alfa por elevado a menos x a medida que el alfa aumenta el orden de la ecuación diferencial es 2 alfa más 4 es decir que aparecen operadores de orden superior cuyas autofunciones son polinomios ortogonales pero ese problema está completamente abierto o sea que hay muchos problemas espectrales que tienen una formulación muy sencilla que es una de las cosas interesantes en problemas que hay en matemática y en física formulación sencilla pero resolución bastante compleja vamos a ver nosotros no tenemos grado de matemáticas estamos como vosotros entonces en el máster de hecho digamos el grupo nuestro en la Carlos III en el máster tenemos una asignatura el máster son dos años entonces tenemos asignatura en el segundo cuatrimestre del segundo año que trata de estas cosas pero previamente les hemos dado un background de análisis real y complejo análisis matricial y métodos numéricos en análisis matricial con lo cual cuando llegan a esto ya tienen un background de análisis clásico tienen un background también de teoría de señal porque tenemos una asignatura que está orientada a teoría de señal con wavelets aproximación y demás y luego tienen ya la experiencia numérica que les va a servir para trabajar eso es la base con la que estamos trabajando con nuestros estudiantes y vamos en el grupo nuestro han salido bastantes bastantes tesis doctorales de gente que no es que viniera con un conocimiento cero pero en el máster realmente han trabajado muy bien han hecho trabajos fin de máster algunos de ellos el chiquito ese que os comentaba Juan Carlos García Ardila leyó el trabajo de máster con un artículo publicado en Linear and Applications entonces claro es una oportunidad que en dos años pues van a defender el trabajo fin de máster con alguna publicación y es uno de los objetivos que tenemos bueno tenemos de todo tenemos matemáticos tenemos físicos algún ingeniero hay mucho estudiante latinoamericano que son los que nos están dando un poco de vida al programa de máster porque los españoles de Madrid obviamente prefieren ir a la autónoma a la computense donde han estudiado el grado tenemos estadísticos también pero el programa máster lo hacemos conjuntamente con el departamento de estadística y entonces bueno pues algunas cuestiones de las asignaturas nuestras pues las utilizan este año yo por ejemplo en el máster tengo 13 estudiantes del bloque de estadística y les voy a contar cosas de predicción y filtrado o sea que es interesante es una pregunta pero no está relacionada directamente con seminarios sino con faceta como presidente de la red si por favor que compartas con nosotros tu opinión sobre el nivel que tienen las matemáticas en España nivel de investigación de publicaciones y los retos que afrontamos en los próximos meses y años si bueno el nivel de la matemática española yo lo me diría por una cosa que tanto le gusta a algunos rectores los rankings a nivel de producción matemática nos hemos mantenido durante los últimos seis años el noveno lugar por producción científica del mundo estamos por encima de la media científica española uno dos desde el punto de vista de impacto ha mejorado sustancialmente en estos años pese a las crisis y demás nos hemos mantenido muy dignamente desde luego la matemática española hay que hacerse la idea de que a mediados de los años 70 representa un 0.3 de la producción mundial en estos momentos estamos próximos al 4% lo cual es significativo hay si queréis una distribución bastante uniforme por áreas es decir no somos fuertes en un solo bloque sino que hay áreas que hay un protagonismo importante y el protagonismo lo puedes medir no solamente por las publicaciones que puede ser una componente sino por ejemplo por participación en congresos por participación en editoriales de revistas que a mí me parecen consejos editoriales de revistas que es una cosa que se valora muy poco con este país digamos los grupos yo creo que es un valor añadido que eso por ejemplo el área nuestra nos envía a los americanos tenemos una red temática tenemos cada año una escuela a la cual acuden unos 25 estudiantes de una semana en plan intensivo y organizamos un encuentro de la red temática cada dos años que nos juntamos unas 70 personas para que os hagáis una idea es decir tenemos buenos instrumentos el problema es que de cara al futuro pues hay yo creo tres limitaciones una es la financiación una financiación en la cual pues los ministerios tendrían que decir si quieren apoyar la investigación o no ahora la PIB dedicado a I más D en este país es el 1,19% el año 2009 teníamos el 1,39 y había una política diseñada no solamente del ministerio sino que una política de gobierno de alcanzar el 2% en el año 2015 mirad a donde hemos llegado o sea que en primer lugar en una financiación segundo yo creo que hay un elemento que también me parece muy importante es no considerar las matemáticas como algo raro pero que tenemos unas necesidades completamente diferentes a lo mejor de otras áreas y creo que hay tres necesidades una primera que si hay un estudiante bueno ese estudiante seguirá haciendo la tesis y tiene una beca y el número de becas que hay en matemáticas es ridículo segundo elemento que me parece también muy importante es facilitar la movilidad postdoctoral de matemáticas con la intención de que la gente pueda volver pero también atraer gente de fuera que nos pide vamos yo recibo cartas de China de la India de numerosos países de gente que dicen me gustaría ir a trabajar contigo ¿tienes financiación? pues no ¿por qué? porque los proyectos nos financian viajes y alguna cosita más lo que estamos pidiendo casi todos en matemáticas es tener dinero para poder financiar becarios y luego el último elemento que me parece que es más crítico vamos como presidente de la res me lo estoy insistiendo mucho es el tema de un recambio generacional es decir los matemáticos que hay en las universidades españolas somos de edades más bien provectas en la computense para que os haya una idea la media de edad de los catedráticos se acerca a los 60 años y de los titulares están en torno a los 55-57 si hacemos un filtro de predicción lineal en 10 años el sistema estalla y no tenemos mecanismos de sustitución el mecanismo de sustitución yo lo he defendido siempre es tener institutos de investigación en el cual esos jóvenes postdoctorales pueden hacer un servicio a la universidad desarrollando su capacidad investigadora e incorporándose a la universidad a medio plazo como los institutos no tienen recursos propios para capital humano pues estamos en una situación realmente complicada hay que mantener la esperanza porque si no pues evidentemente pediríamos jubilaciones anticipadas o cosas por el estilo pero creo que todos llevamos el virus de la matemática en la sangre y dedicarnos a otras cosas pudiéndolas hacer aunque sean en condiciones precarias pues merece la pena a mí me parece que es el tema central es decir el tema central es que vengan postdoc de fuera eliminar trabas hay trabas tremendas para la gente fuera es decir normalmente un deportista de élite a los dos años de estar en España ya la nacionalidad yo recuerdo haber leído de algún me parece que era un ballista cubano que vive por aquí por Alicante que lo querían llevar a los Juegos Olímpicos a la velocidad de la luz y le consiguieron la nacionalidad en dos años bueno para un científico eso es muy complicado normalmente un extranjero que viene aquí que no es comunitario tiene que estar cuatro años esperando que le conceda la nacionalidad y si tú quieres traer a alguien ya ya mismo un indio o un chino pues se junta el doble perverso o sistema que le das permiso de residencia si tiene permiso de trabajo pero para tener el permiso de trabajo tienes que tener permiso de residencia con lo cual es un problema mal propuesto que disuade y para postdoc pues hay un tema central que es el tema de las acreditaciones las acreditaciones estropean completamente el posible reclutamiento de extranjeros porque ahora el extranjero viene y dice si yo pues tardar dos años y después que pues chico tienes que pasar por una agencia de acreditación y solamente les cuentas las aventuras que significan acreditarse que huyen por piernas pensamos en positivo si, si hay que pensar en positivo a vosotros gracias aplausos Gracias.